El 18 de agosto, el video de un niño sirio, Omran Dagnesh, sentado en una silla de una ambulancia en Alepo tras ser rescatado de los escombros de un edificio, recorrió el mundo. Los medios internacionales hicieron eco de esta imagen al resultar conmovedora. Sin embargo, lo sucedido con este niño es apenas una pequeña muestra de la realidad de la infancia siria que no se percibe a diario en los medios de comunicación y de la cual no solo es responsable el régimen sirio, sino la serie de coaliciones militares internacionales asentadas en el país para luchar contra el extremismo del autoproclamado Estado Islámico. Según UNICEF, uno de cada tres niños, unos 3.7 millones, han nacido tras el inicio de la guerra civil en 2011. De ellos, 151 mil son refugiados desde el primer día de sus vidas porque sus padres se trasladaron a otros países huyendo de la violencia. A continuación, un análisis con Fander Falcone. Buenas noches. Parecía un cadáver desenterrado, cubierto de la cabeza a los pies y con partes ensangrentadas. Pero estaba sentado y su cabeza estaba erguida. El niño de cinco años no lloraba ni hacía ruido. Aunque ya estaba en una ambulancia y había sido rescatado, observaba en silencio e inmóvil como le aconsejaron sus mayores para no ser víctima de los rebeldes que suelen rematar a tiros a los heridos. El pequeño se llama Unram y se salvó pesa sus heridas serias, aunque su hermano de 10 años falleció. La escena proviene de Alepo, el puerto principal de Siria, país golpeado por una guerra civil alimentada por fuerzas extranjeras. Cuando Estados Unidos armó hace años a un ejército rebelde encargado de derrocar al régimen sirio, no midió las consecuencias. Ya le había pasado lo mismo en Afganistán, cuando armó a un grupo extremista contra los soviéticos y ese mismo grupo, Al Qaeda, se volvió contra sus creadores cual moderno Frankenstein. Volvieron a caer en lo mismo. Armó al Estado Islámico, ISIS, contra una de las pocas repúblicas de los países árabes, Siria, con el beneplácito de la monarquía absoluta saudita. El régimen de Damasco no cayó y más bien los rebeldes empezaron a ejecutar ciudadanos de Estados Unidos y de Europa Occidental. Un país con una historia registrada documentalmente desde hace miles de años es víctima de la irresponsabilidad de las grandes potencias. Los sirios que tratan de llegar a Europa no lo hacen por ganar más, huyen por su vida, escapan de la guerra en ciudades bombardeadas sin luz ni agua, con 40 médicos para 250 mil personas, como en el caso de Alepo, ciudad del pequeño Ombram. Buenas noches. ¡Gracias!